Claro que ya sabemos lo que tenía que hacer, si todo el mundo sabe que tú eres un agente de la seguridad del Estado. Todo el mundo sabe que tú fuiste un represor, todo el mundo sabe que tú le caíste patada a la gente en Cuba. Yo no tengo nada privado, todo mi mundo es público. ¿Usted sabe por qué todo mi mundo es público? Porque el que no la debe no la teme. Y como yo no la debo, tampoco la temo. Porque yo nunca fui represor, nunca tuve carnet la juventud, nunca tuve nada que ver en Cuba. Desde Chamaquitos estoy en contra de ese régimen. En cambio tú no puedes decir lo mismo que yo. Tú sabes cómo están tus antecedentes penales en Cuba, limpiecito, con honores, con medallas. Si a ti no te dejan entrar a Cuba era porque tú te fuiste con información secreta de la dictadura. No porque tú le debes algo a la dictadura, sino porque tú traicionaste a tu gobierno, tú traicionaste a tu comandante en jefe. O a lo mejor ese es lo que nos vendieron aquí para hacernos creer que tú eres lo que dices ser. Que yo no te creo nada, no te creo nada. Porque ustedes se dan cuenta muy convenientemente cuando le conviene. Después que llegan a Yuma es que se dan cuenta de todo. Mira, estaban en Cuba, wow. Todos son iguales, ¿eh? Mientras más gritones, más chivatones fueron.